Estás escuchando Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia de hoy. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Hoy estamos con Mateo Marulanda. Mateo es cofundador y es el actual CEO de una startup colombiana de logística que se llama Grip. Entonces ya seguramente él nos va a contar en detalle qué se trata y nos contará toda su historia. Mateo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí hoy con nosotros. Hola Oscar, a tal audiencia, muchas gracias por este espacio. Saludos a todos. Creo que es un espacio bastante valioso para contar un poco lo que venimos desarrollando y poder aportar al ecosistema. Súper. Empecemos, Mateo, contándonos un poquito de tu historia. ¿Cómo llegas al mundo del emprendimiento? ¿Cuál ha sido un poquito de tu trayectoria? Súper, claro que sí. Si quieres, yo siempre me gusta un poco dividirlo como en dos lados muy importantes. El primero es del lado personal. Soy un apasionado al emprendimiento. Creo que por fin encontré uno de mis mayores pasiones. También soy un deportista de alto rendimiento. Desde muy pequeño jugué tenis a nivel nacional e internacional. Y hoy en día lo dejé aparte y soy teatronista. Entonces estoy como ya en otro enfoque. Por otra parte, algo muy importante para mí es que yo tengo dos mantras en mi vida. El primer mantra de eso es cómo hago para ayudar a las personas todos los días. Ahí básicamente lo que siempre genero un poco es hablar mucho con emprendedores, temas de mentorías. Y encontré un tema de contenido, de escribir para muchos emprendedores. Y creo que ahí he impactado a bastantes personas y es muy enriquecedor como muchas personas nos escriben a uno para contar acerca de cómo le ha cambiado la vida o cómo el consejo que tú le diste ha mejorado sus procesos. Y por último, el último mantra mío es cómo aprendo todos los días. Y ahí pues básicamente lo que hago es me capacito un montón. Siento y creo que la mejor forma para uno crecer como persona y profesional es nunca parar de aprender. Entonces hay concursos, escucho mucho podcast, leo un montón, artículos. Entonces es un poco desde mi lado más personal. Ya por último, de la parte más laboral, yo comencé mi vida trabajando en un corporate, trabajé en el grupo Nutresa, la parte comercial y de ventas. Ahí estuve casi un año y medio apoyando mucho básicamente toda la planeación de las diferentes lineas marcas de Cremelado. Ellos en el año tienen casi como 32 lanzamientos. Entonces ahí apoyar un poco toda la distribución de cómo va a ser pues todos los lanzamientos a nivel nacional. Por otra parte, después estuve trabajando en FITBAL, una startup del grupo pues Santo Domingo. También ahí arranqué un poco esa aventura creando todo el equipo que estaba más enfocado en la parte corporate. FITBAL cuando ingresé se enfocaba un montón en el B2C. Entonces ahí fue el camino de cómo empezar a crear todo el equipo y cómo consolidarnos, cómo crear el producto. Y ya por último también cómo manejar pues todo el proceso de expansión a nivel ya Colombia. Después de eso pues dada la pandemia, los diferentes gimnasios cayeron un montón. Nadie podía ir ni nada. Entonces por decisión de junta directiva tocó recortar drásticamente la nómina de FITBAL. Y ahí un poco fue una oportunidad grandísima para mí porque fue el espacio en donde comencé la aventura en la que hoy estoy, que ya les contaré pues un poquito más. Y ahí fue cuando inicié todo el proceso en Grip Logística. Súper, súper, qué bueno. Entonces llegas a Grip, entonces arranquemos a hablar de Grip. ¿Qué es Grip? ¿Cómo nació esa idea? ¿Y cómo ha sido el viaje también que has tenido en este nuevo emprendimiento? Súper. Súper, esta es una historia bastante peculiar porque nosotros cuando iniciamos el proceso antes no teníamos Grip Logística. Cuando nosotros empezamos, empezamos en plena pandemia, pero teníamos, antes de que nos confinaban completamente, cuando literalmente la alcaldesa nos dijo vamos a hacer como diferentes pruebas el tema, nosotros teníamos otra empresa que se llamaba Grip Bike. Alcanzamos a estar casi tres meses al aire con Grip Bike y básicamente lo que nosotros hacíamos era ofrecer servicio de acompañamiento para motorizados, para ciclistas. Entonces si vos por ejemplo querías salir a montar bicicleta y querías un escolta, una persona que te protegiera o si te pinchabas, ahí estaba como el soporte y ahí además de eso le queríamos meter un poco de tech, pero bueno, mejor dicho, pasó de todo y ahí después con mis socios tuvimos una conversación bastante profunda de decir, bueno, ¿qué hacemos? O cerramos esto, cada uno va y consigue trabajo o iteramos el modelo de negocio. Y básicamente ahí fue un trabajo en equipo de todos, empezamos a buscar diferentes problemas en el mercado y nos encontramos con un mercado logístico con una oportunidad grandísima dada la pandemia y lo que hicimos un poco fue coger ese activo que nosotros teníamos, nosotros les decimos los grips a estos motorizados y ponerlo al servicio y en su momento era para mantener esa nómina mientras que pasaba el confinamiento, ¿sí? Seguramente iban a ser dos o tres meses mientras que pasaba eso. Dada la sorpresa, conseguimos el primer cliente, hicimos un piloto con él y seguimos creciendo, seguimos adquiriendo nuevos clientes y ya hoy después de casi un año y medio ya seguimos en estas. Muy interesante porque además evidentemente la pandemia como que puso al descubierto todas las falencias logísticas que tenemos en Colombia y en general en Latinoamérica para poder mantener la economía a flote un poquito, ¿no? Total, total, como tú lo acabas de decir, creo que fue un boom, algo que explotó y donde no solamente las grandes compañías vieron su dificultad sino también las mismas pymes. Y ahí fue un poco y ahí lo voy alineando con nuestro propósito y es ¿por qué hoy en día hay tan pocas empresas dedicadas a este mercado absolutamente grande de las pymes? ¿Por qué todo el mundo hoy en día les está enfocando un montón en esos marketplaces gigantes de mercado libre, de palabela, de linio? ¿Y por qué no en nuestras pymes que hoy en día representan casi el 90% del aparato productivo del país generan más de 17 millones de empleos? O sea, realmente tienen un poder muy grande de desarrollo económico. Entonces fue ahí un poco y es ahí parte de nuestra misión y es como nosotros vamos a impactar positivamente a esas pymes por medio de un buen sistema logístico ofreciendo también tecnología, ¿sí? Y hay algo muy interesante en nuestro modelo de negocio y es que otra cosa que nos dimos cuenta es que a estas pymes nos le están dando la oportunidad de darles crédito. A lo largo de este camino nos hemos dado cuenta con nuestros clientes que hoy en día tenemos que por medio de un apalancamiento nosotros han podido mejorar toda la eficiencia operativa de ellos en donde por medio de diferentes créditos semanales ellos pueden tener una mayor eficiencia en su operación apoyado 100% en un aliado como nosotros somos nosotros. Total, total. Y es un mundo lleno de oportunidades. Hablemos un poquito de cómo funciona la plataforma en sí. Digamos, cómo funciona Grip Logística. Súper. Nosotros ahorita estamos en una etapa de construcción constantemente. Creo que hemos pasado por muchas etapas. Desde un producto mínimo viable hecho en una plataforma no code hasta pasar ya a empezar a crear nuestra plataforma desde cero. Actualmente lo que nosotros ya tenemos es una plataforma que empezamos a crear. Básicamente en este momento lo que nos permite es agendar diferentes servicios. Los diferentes clientes pueden tener un dashboard en donde va a tener información acerca de las diferentes data que se va recogiendo de la operación. También puede ver en tiempo real cómo va también el servicio para bajar un poco ese nivel de ecte y certidumbre. Y aparte la tecnología le metimos un poco también de calor humano. Entonces es un híbrido bastante interesante en donde tenemos un camp que lo que ayudamos un poco es a generar como esa empatía con nuestros clientes. Sabemos hoy en día cómo hay varias empresas en donde han ido a la ultra automatización de todo en donde cualquier proceso tiene que pasar por un bot o una lógica en donde al final después de varios capítulos no termina solucionando nada. O al otro extremo en donde tienen todo un call center contratado, tercerizado, donde no tienen ninguna afinidad con la operación. Entonces no hay como cierta empatía para poderte dar una solución inmediata. Entonces ahí también fue una solución en donde por medio de este camp sirve como ese canal de comunicación para bajar ese nivel de certidumbre. Al final lo que nosotros también tratamos es tener una venta muy consultiva. No nos interesa tanto ese enfoque simplemente adquiramos, adquiramos, adquiramos clientes de la lata, sino entender muy bien la necesidad de cada pyme. Creo que hoy en día nadie se ha tomado el trabajo de entenderlas, de saber por qué ellos seguramente no pueden tener una tarifa de lo que hoy en día les está ofreciendo el mercado. ¿Cómo ayudarlos realmente a crecer? ¿Qué dolores tienen desde la parte de tecnología, desde la parte también logística? Entonces creo que es un esquema bastante interesante que nos permite entender muy bien qué quiere nuestro cliente. Total. ¿Qué han logrado hasta el momento? Ha sido muy corto además. ¿No? Llevan, yo creo que un año por mucho, pero seguramente ha sido una evolución muy acelerada justamente por la oportunidad y los dolores que hay con todo este tema de la pandemia. ¿Qué han logrado hasta el momento? Total. Yo creo que logros han, hemos tenido muchos por parte del equipo desde todas las áreas, partiendo de pues uno de los KPIs más importantes de nosotros, de la generación de servicios a lo largo de este año. Ya hemos topado casi los 10.000 servicios generados a lo largo pues de la operación de nosotros. Ahorita lo que se viene es poder pasar esa meta, como lo dice Ycombinator, de los primeros 100 clientes felices que realmente ganan tu plataforma. Hemos impactado también algo muy bonito y es a nuestros aliados que son nuestros drivers. Hoy en día tenemos más de 300 drivers trabajando en nuestra plataforma. Tenemos una tasa de fidelización del 87 por ciento. Consideramos que la retención es todo para nosotros. Una tasa de servicio al cliente del 91 por ciento. Más de 20.000 dólares generados a los diferentes drivers. Y ya tenemos hoy en día un equipo de casi 10 personas trabajando por este sueño. Qué chévere, qué chévere. Mateo, en toda esa experiencia que han tenido, ¿cómo están viendo hoy el mercado o el ecosistema de la logística en Colombia y en Latinoamérica? Buenísimo. Creo que se vienen ahorita unos retos impresionantes para el mundo logístico, especialmente para las empresas de tecnología que ahorita estamos metidos en este sector. Yo le diría en dos grandes partes y uno es entender muy bien cómo hoy en día los hábitos de consumo de los diferentes clientes han cambiado a raíz después de esta pandemia. Evidentemente estamos viendo un comportamiento del cliente mucho más exigente, donde un cliente quiere su producto, por así decirlo, en menos de una hora. Vemos un cliente que realmente quiere que los servicios que se estén generando los pueda rastrear en tiempo real. Ese nivel de incertidumbre para ellos los está matando y más aún cuando tú tienes un seguimiento muy detallado en dónde va tu driver o qué ha pasado con el proceso, lo estás alistando, ya está en ruta o en qué proceso va, le va a ser muy importante también para ellos. Evidentemente el tema del COVID hace que las entregas traten de hacer lo menos face to face posible. Ya entonces empezar a tener como diferentes entregas en donde simplemente se puedan hacer sin contacto. Y otro tema también muy importante y es que el crecimiento del e-commerce es evidente. Creo que hay cada vez más empresas metidas en el mundo de la digitalización que están haciendo ese tránsito, entonces va a generar también un boom bastante grande. Por lado ya más de la logística en sí, en sus procesos, vemos como diferentes empresas ya en todo el mundo o en la Tama han empezado a sacar iniciativas como entregar en menos de 10 minutos, como lo podemos ver en el caso de Rappi, como lo podemos ver en el caso de Merqueo o iFood. Vemos también como ese auge de los centros comerciales oscuros, llámese Dark Kitchen, llámese Dark Stork o todas esas diferentes oportunidades que le permiten a todas las empresas logísticas de tener mayor eficiencia en tiempos y en distancias. También estamos viendo cómo vamos a hacer la tarea para poder integrar a todos estos e-commerce de una manera mucho más fácil, una manera de solamente un clic, te permita ya desde el momento en que hizo el pedido ya se pueda estar alistando y se pueda estar despachando en pocos minutos. Estamos también viendo cómo vamos a poder generar una logística mucho más verde. Ya vemos en diferentes iniciativas, por ejemplo acá en Colombia, como lo es el Banco Mundial, en donde está ejerciendo una iniciativa bastante bonita acerca de las bicicletas de las bicicargas, en donde en distancias muy cortas ellos pueden empezar a generar ese impacto de cero impacto en temas de medio ambiente. Y por último vemos un tema muy importante que las empresas le están en un dolor de cabeza grandísimo y es el tema de las devoluciones. Hace poquito leí un tema interesantísimo que decía que Walmart está tomando muy a pecho la posibilidad de poder cambiar su esquema de devoluciones en donde le pueda decir a su cliente final, quédese con eso, no hay ningún problema que para mí me sale más caro ir donde usted está, volverlo a traer a mi centro de acoplo y volvérselo a llevar. Total, total. Ese tema de la logística inversa es todo un reto en logística. Amazon justamente hace exactamente eso que acabas de decir. Es preferible perder el costo del producto y de todo el proceso que ya hiciste que retornar el producto para enviarte otro, lo cual suena como increíble en pleno siglo XXI, ¿no? Tal cual. Y algo muy interesante también que leí allá en China y que se viene implementando mucho en Europa es como si han empezado ya a implementar soluciones como los Smart Lockers, en donde son hubs, en donde se van poniendo, en zonas estratégicas de la ciudad y donde, obvio, va a ser un reto muy grande y eso lo decían los chinos, de poder educar a las personas a que ellos también no solamente les llegue su producto hasta su casa, sino que ellos también puedan tener otras soluciones donde ellos puedan recogerlo independientemente de la hora o si está al lado de su oficina o donde sea. Total. Y todos esos procesos y esas tendencias de las que acabas de hablar, pues, son casi que una necesidad hoy en día, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de las pymes, tenemos todavía un camino largo por recorrer para poder hacer mucho más eficientes sus procesos. Ahora que estamos en estas dificultades, por ejemplo, en Colombia, de movilidad, bloqueos en las vías y demás, pues todo el tema logístico y el aparato logístico del país casi que se paraliza. Así es. Es impresionante. Tú lo acabas de decir. Hoy en día, Colombia es tan dependiente de su transporte terrestre que apenas hay un paro, se para todo el país. O sea, estamos dependiendo tanto de ese medio de transporte que literalmente no. O sea, ahí es donde tenemos que entrar a accionar y decir qué es lo que tenemos que hacer diferente. Total. Mateo, hay algo que a mí siempre me ha como generado mucha inquietud. Cuando uno lee acerca de las tendencias en logística, pues se habla mucho de Machine Learning, de Inteligencia Artificial y de todas estas tecnologías que suenan muy fancy, pero que muchas veces la gran mayoría de nosotros probablemente no entendamos ni el 5% pues digamos del potencial que puede tener eso en un sector como la logística. Entre lo que ustedes ven, entre lo que han hecho, ¿cómo ven la aplicabilidad real de esas tecnologías en los procesos logísticos? Bueno, como tú lo acabas de decir, total, creo que todo este tipo de tecnologías te permite a ti mayor eficiencia y control operativo en diferentes procesos logísticos. Siempre se va a utilizar la tecnología para tu poder, por así decirlo, utilizarlo como una herramienta de escalar un poco tu producto o tus procesos. Creo que ya estas tecnologías se han venido utilizando en varios procesos logísticos. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos con diferentes algoritmos que nos permiten todo un proceso, por ejemplo, de enrutamiento o desde el CEDI, cómo hacer el almacenamiento también de los diferentes productos, hasta también las rutas que se van a generar con los diferentes drivers, pues para que no les toque obviamente recorrer distancias que no sean óptimas. En este momento sí se están aplicando. Creo que puede tener un mayor impacto a nivel logístico que todavía hace falta. Creo que todavía no se ha implementado en mayor proporción, pero creo que casos, por ejemplo, lo que China nos lleva casi 5 años en esa implementación. Entonces creo que progresivamente va a empezar a llegar y creo que la misma pandemia ha dado un poco de impulso a que se empiecen a invertir en ese tipo de tendencias y que se empiecen a implementar desde ya. Sí, muy cierto. Creo que también esa democratización de las tecnologías pues también es necesaria para poder implementar y no necesariamente trasladar todos esos costos al cliente, sino poder trasladar también las eficiencias, ¿no? Así es, así es. Es tal cual como tú lo acabas de decir y yo creo que a medida que se vaya democratizando como tú lo dices, es mucho más fácil que se vuelva ya costumbre utilizarlas. Ya va a ser como en su tiempo en cuando ya el internet ni siquiera en su tiempo pues nadie sabía que era eso, a que ya sea el pan de cada día. Claro. ¿Cómo es el proceso de construir un producto digital en un sector como el logístico? Yo siempre he dicho que admiro las personas que emprenden en dos sectores y es uno, o bueno, en un sector y en un segmento y es uno, en logística y dos, en el B2B, porque no es tan fácil hacer productos en el B2B. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de construir la plataforma para empresas y para pymes y además pues una plataforma logística? Bueno, yo creo que estoy completamente de tu lado. Yo no lo vivía hasta que, o sea, yo no lo creía hasta que lo viví, perdón. Pero literal a uno no venir de un background en el cual tiene ciertas nociones y no dimensiona muy bien qué impacto está haciendo o cómo puede mejorar su logística. No se imagina que por más planeado que pueda estar la logística, siempre va a haber imprevistos y todo se puede ir realmente abajo pasando con un simple detalle, ¿cierto? Entonces, cada vez más la búsqueda, yo creo que la logística está en perfeccionar muy bien esos procesos para poder mitigar la mayor cantidad de riesgo que tú puedas tener. Del lado de los productos B2B, también lo viví un montón desde el lado de Fitball. Creo que eso me dio un bagaje impresionante y una experiencia muy buena para poderla aplicar en Grip. Creo que todo el reto vino por parte del equipo de poder implementar este producto que tú nos acabas de decir, no fue nada fácil. Pero creemos que por medio de ese loop del aprendizaje de poder construir, medir y de poder construir, de poder aprender, medir y aprender, creo que nos ayudó un montón a entender qué es lo que realmente le duele al cliente, ¿sí? Y qué es lo que realmente necesita. Entonces, creo que ese ha sido nuestro éxito. Yo también creo que gracias a las mismas pymes, a sentarnos con ellos miles, miles, miles de horas para poder reestructurar, para poder que probaran nuestra plataforma, para saber si realmente lo que nosotros estábamos creando le generaba valor a ellos. Yo creo que fue un trabajo mutuo que hoy en día se debe hacer para poder construir lo que yo siempre he dicho, un producto que realmente amen y que en el momento en el que tú desaparezcas del mercado, mejor dicho, los clientes te llamen a decir por qué, por qué, por qué, por qué no estás en el mercado porque realmente estás solucionando algo. Y creo que ya por último, algo que aprendí mucho como comercial en la parte B2B y es como tú debes de estructurar muy bien todo el proceso para tener un onboarding adecuado para estas empresas. Entonces, partiendo de una etapa pre, en donde sea todo el tema de contratos, de planes, de brochures, de qué casos de éxitos ya hoy en día has tenido, cuáles son los dolores, cuál es la solución, cómo funciona tu plataforma, todo el onboarding que se necesita para eso. Y ya después pasar a una etapa ya más de prospección y de cierre, de los diferentes deals, tener muy claro que el mundo B2B es muy diferente al B2C. Cada uno, aquí tienes tomador de decisión, la otra es mucho más fácil que se tome la decisión. Por otra parte, hay un flujo de caja más pesado en la parte de B2B que en la B2C. Entonces, tiene también su ciencia y yo creo que también debes estar preparados para poder avanzar en este segmento. Total. ¿Qué decirle un poco a los emprendedores? Mateo, no han sido meses y años fáciles estos últimos. ¿Qué consejo darle a la gente que está sacando sus proyectos adelante? Bueno, yo siempre considero que el emprendimiento es un catalizador de desarrollo y también el emprendimiento es una forma en la cual se puede generar muchas oportunidades. Hoy en día, por la misma globalización y el mismo auge del internet, tú realmente puedes crear una empresa con menos de 100 dólares. Entonces, lo que yo les digo es que el emprendimiento o el mundo también de las startups te puede abrir un camino muy grande a construir tus sueños y a construir como todo tu futuro. Entonces, esto fue un consejo que siempre me dijo mi mentor, que es arriesgate, da un paso adelante. Igual él no ya está asegurado, ¿sí? Entonces, no pasa nada si tú vas a hablar con un cliente, vas y hablas con un posible inversionista, vas y consigues un nuevo founder, pues al final él no está garantizado. Entonces, haces acción de poder ejecutar cosas y deja de planear tanto y ponte más en acción. Gran consejo. Y por último, recomiéndanos un libro. Bueno, uy, la verdad es difícil. Yo creo que tengo dos libros que me han apasionado un montón y más cuando comencé este capítulo de las startups. Y fue uno que fue el libro de cultura de Netflix. Se lo súper recomiendo. Una persona que realmente quiera implementar una cultura se lo tiene que leer. Yo creo que es una forma de pensar completamente diferente, que puede sacar muchas cosas positivas ahí. Y otro libro que realmente, si tú vas a ser un founder y quieres crear una empresa de mucho impacto, The Hard Things About Hard Things. Yo creo que es un manual impresionante. Buenas recomendaciones. No he leído el de Netflix, pero me han hablado muy bien. Y el segundo que recomendaste es casi como un must para todos. Bueno, Mateo, pues ha sido un placer escucharte hoy y escuchar tu historia que compartas con nosotros como tu conocimiento del mundo del emprendimiento y de este mundo logístico, que es un mundo que está lleno de oportunidades, pero que además tiene un impacto gigante en nuestros países. Así es, Oscar. A ti pues también mil gracias. En especial quiero decir que todo esto que nosotros hemos venido construyendo detrás es gracias a un equipo que realmente no se cansa de ejecutar, que no se cansa de poder hacer que las cosas pasen. Entonces, creo y también una invitación muy especial a todos los founders a que creen equipos que realmente quieran generar un impacto muy grande y que tengan toda la actitud de poder ejecutar. Entonces, nada, mil gracias también a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por escucharlos este rato. Eso último que acabas de decir es clave. Bueno, muchas gracias de nuevo, Mateo. Y muchas gracias a todos por haber estado conectados con Estrategia. Hoy hemos tenido una conversación muy interesante sobre logística y pues vienen muchos más episodios, vienen muchos más emprendedores latinos, hispanohablantes para seguir generando contenido para el ecosistema. Así que sigamos ahí conectados y les recuerdo que nos encuentran en cualquiera de las plataformas de podcast y en YouTube también como Estrategia Podcast. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.